¿Qué, Montilla? ¿Están funcionando o no? Sí, sí. ¡Fabila! ¡Fabila ya! ¡Fabila ya! ¡Fabila ya! ¡Fabila ya! Es más económico si vas a estar en la web, eh! En fotos archivo... ¡Ara, ara, ara! ¿Qué estás en el vídeo? ¡Ara, ara! ¿Qué estás en el vídeo? Pero para eso estás tú. ¿Qué estás en el vídeo? ¿Qué se llama el móvil? Pues eso estás tú. Oye, hola, Carlos Enel. Buenos días, Carlos Enel. ¿Los están entrenando todos?